¡Helio! ¿Qué? Yo practico el deporte y el estiramiento. Ay, pero si usted se la pasa es todo el día y acostado en la cama. Sí, acostado, pero bien estirado. ¡Helio! ¡Helio! Ah, va el otro, va el otro, grabando. ¡Helio! Eso, ahí empieza. ¡Helio! ¡Helio! Tire ese billete de 100 dólares que hay por allá. Ay, sí, tan de buena es el que se lo encuentre, ¿no? ¡Bravísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Grande recuerdo, grande recuerdo! ¡Grande recuerdo de Celio! ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en los poños de la risa? Fueron tres años y medio que fuimos el programa número uno de comedia en Colombia. ¡A ver, Celia, usted póngase eso! ¡Aquí me lo pongo! ¡Inclusive no! ¡Me hicieron dar pereza! ¡Ay, ya le dio pereza, mi hijita! ¡Ay, yo me casé con una mujer de una vez embarazada para ahorrarme el problema! ¡Ay, una vez! Me llamaron en ese tiempo una vez, estábamos grabando Ordoñez de la risa, nos llamaron ahí al estudio. Señor Ordoñez, yo soy el gobernador del departamento del Huila. ¡Ay, caramba! Y estoy muy enojado con usted porque usted es de la paja y haciendo personajes de Celio burlándose de nosotros. Si usted continúa con eso, mire que le voy a poner una tutela. ¿Ah, sí? Así, mi amanecero, le voy a poner una tutela. ¡Uy! ¿Y usted qué hizo? No, y nunca pusieron la tutela. No, qué pereza. Allá deben estar todavía. ¡Ay, vaya usted! ¡Ay, no, vaya usted! ¡Ay, yo puse la anterior! ¡Están redactándola! Eso, dejemos eso así, algún día se acabará ese programa. Ya pasó el Día Nacional de la Pereza, ¿cierto? Ah, sí, ya hay Día Nacional de la Pereza. ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Pero es que venga, le digo una cosa. Primero, no es cierto, el pueblo huilense es un pueblo muy trabajador, muy labriego. Lo que pasa es que con el calor que hace a mediodía, ¿quién no va a acostarse un ratico allá en él? Va a echarse un motoso, ¿cierto que sí? ¡Eso es sabroso! Ay, sí, yo el día que no duermo 23 horas, eso permanece. ¡Ay, 23! ¿Cómo será Celio viendo un partido de fútbol? ¿Cómo es eso? No, él de una vez duerme con la mano así, para celebrar, cuando hacen ¡Gol! ¡Ay, dejen la gritería! ¿Cómo canta un gol, Celio? Gol. ¡Oh, buen golazo! Ahorrando energía. Bueno, aquí hay un costal con una cantidad de cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? A ver. ¿Para qué sirve, hombre? ¿Ese costal es de...? ¿Gallotapao? Ah, ok, ok, ok. ¡Gallotapao! ¿Me tengo que vestir de gallotapao? Ok. ¿Vestir de gallotapao? El gabán, la gabardina. ¡Ay! 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 ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡Velo, eh! ¡Ay! ¡Velo, eh! ¡Ve! ¡Ay, Dios mío! Me acordé de Rambú. ¡Gallotapao! ¡Oh! 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 ¡Gallotapao! ¿Qué estaba haciendo ahorita? ¿Qué lo trajo por acá? No, reciclando, tú sabes, no. Reciclando, tú sabes, se ha puesto muy pesado esto. ¿Por qué, Gallotapao? Porque yo, pues ya me salí de robar, yo no volví a robar. Gracias a Dios. Tanta competencia, tanto político por ahí, eso ya no sé. ¿No hay negocio? No, no, ya no hay nada. O sea, le tengo unas hojitas para reciclar. ¡Ay, gracias! Hay que colaborar con la causa. Y tienes que unirte a mi campaña, Dino al Pegante. ¿Dino al Pegante? Sí, porque hay mucha gente, mucha gente de la calle que... Sí, feo, feo. A mí una vez un policía me vio así con el pegante, así. Me dijo, ¿usted qué hace con el pegante ahí? Y le dije, es que se me despegó un pulmón. ¡Ay! ¡Gallotapao, viene el Papa a Colombia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, su santiado, su santiado, su santiado! ¿Quién diría usted al Papa? ¡Bendíganos a todos los del cartucho de risora, sí! ¡Bendíganos, su santiado, tan lindo! ¡Viene el Papa! Pero va a estar bueno porque cuando se vaya allá el Papa van a dejar ese reguero de papeles y de todo eso. Entonces ahí es donde nosotros nos reciclaramos. Gracias a Dios. ¿Cierto que sí? El otro día yo iba caminando así por la calle y entonces me encontré con un cristo de oro. ¿Quién? ¡Oh, sí! ¡Gallotapao con un cristo de oro! ¡Qué hallazgo! Sí, yo lo levanté y le dije, ¿sabes qué, Chuchito? Yo no voy a ser como Judas que lo vendió, yo solo lo voy a empeñar. ¡Gallotapao es amigo de Benito! ¡Ah, sí! ¿Ahora me toca Benito? Está bien, está bien. ¡Trajo Benito, trajo Benito! ¡Ya está, Gallotapao! ¡Dios mío! Lo que tienes que hacer por el Bill Metal. Y atención que hay una boleta doble todavía que vamos a entregar entre el público. No se me muevan de ahí para ver a José Ordóñez. Mi mamá decía, estudie para que sea alguien en la vida porque no te oí, madre. ¡Miren lo que me toca a mí para ganarme la vida! Ok. Esto sucede que es cuando me la pongo así, ¿no? ¡Ay, Benito! ¡Hola! ¿Se acuerdan, Benito? ¡Sí! ¡Hola, Benito! Benito, sí, Benito. Es un niño muy travieso, ¿no? La única alegría que le ha dado a sus padres fue nueve meses antes de nacer. Benito tenía déficit de comportamiento. Sí, era muy inquieto. Muy inquieto. Atención dispersa, Benito. Y malo, malo. Los papás le pegaban, pero en defensa propia. Bien travieso, mató un grillo para sacarle el pito. ¡Ay, no! Pero no, ve como Benito. No, pero es que así, cuando yo hablo de Benito, entonces hago esto. ¡Ah! Benito. ¿Se acuerdan la tía? ¡Bendición, tía! Que me lo bendiga, papito. Benito, ¿cuál es tu materia favorita en el colegio? Recreo. Eso no es buena materia, Benito. No, Benito. Es el descanso, Benito. En el terreno. Están así, Benito y Juanita viendo... ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Barni! Y ahí el niño así... ¡Oh, qué lindo, Barri! Y la niña está al lado, comiéndose unas gomitas. ¿Juanita me da? ¡No! Le dice, ¡no! ¡No! Y en ese momento dice Barri... ¡Recuerden, niños, que hay que compartir! ¡Juanita, mire lo que dice Barri! ¡Que hay que compartir! Entonces, Juanita, haciéndole caso a Barri... ¡Ajá! ¡Le da la copita, mire lo que dice Barri! ¡Ah, claro! Por la tarde, el que está comiendo papitas es Benito en el parque. Pasa Juanita. ¡Me da! ¡No, no! Barri dijo que había que compartir. ¡Qué pena, mijita, pero el programa ya se terminó! ¡Ja, ja, ja!